¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video sobre el altar de la Santa Muerte. En el capítulo de hoy, altar dedicado a trabajos o proyectos. Ingredientes Una veladora de parafina busca trabajo. Una imagen de la Santa Muerte blanca. Una copa de jerez. Un plato de varo. Un mantel blanco. Un puro. Una repisa. Seis claveles rojos. Un pedazo de palo de estrancadera. Tres dulces. Un billete. Tres monedas. Un metro de listón. Un puñito de semillas de girasol. Una llave usada, que no le sirva. Un pedazo de papel de estraza. Un frasco de loción de la Santa Muerte. Preparación Busque un lugar adecuado para su altar. En dicho lugar fije la repisa. Encima de esta ponga el mantel. Después ponga la imagen de la Santa Muerte en medio de la repisa. Limpie su imagen con la loción. Coloque la veladora en frente de la Santa Muerte, enciéndala y rece la siguiente oración. Oh Santísima Muerte, bendice esta veladora para que ilumine mi camino, que los proyectos que tenga se me concedan sin dificultad alguna y postrado vengo a ti para que cumplas mis necesidades. Que los ojos de los hombres me vean con buena voluntad y que su confianza la depositen en mí. Gracias señora mía por los favores recibidos. Así sea. Posteriormente escriban un pedazo de papel de estraza su nombre completo y el nombre de la persona que le puede ayudar a encontrar trabajo, su futuro jefe o el nombre de la compañía en la cual quiere entrar. Después colocará en el pedazo de papel las monedas, el pedazo de palo, la llave y el billete. Envuelva todo y átelo con el listón. En seguida coloque un poco de semillas de girasol en plato de barro y encima de éstas ponga el envoltorio. Después vaya colocando poco a poco los ingredientes sobrantes en el altar, sin incluir el puro. Prenda su puro y déjelo a un lado de su Santa Muerte. Cuando ya le haya concedido su deseo colóquele una pequeña ofrenda, puede ser una veladora de la misma, un puro, una botella de vino o unas flores de las que más le gusten a usted. Deberá dejar ahí el envoltorio durante algún tiempo. Si algún familiar tiene un problema similar haga la misma obra que hizo para usted. Con respecto al mantenimiento de su altar, esto dependerá de usted, ya que debe tenerlo limpio y siempre lleno de luz y así obtendrá buenos resultados. Bueno amigos, espero les haya gustado este video, sobre el altar de la Santa Muerte, dale me gusta y suscríbete para más contenido, les deseo un excelente día y hasta luego. Gracias por ver el video.